Con el Ministerio Público, reforzó al encargado de la investigación del caso de Brecht, elevando el número de 9 a 16 los fiscales con trayectoria en litigio e investigación y persecución de delitos de alta complejidad. Miguel de la Rosa nos amplía. En adición a los 16 litigantes del caso de Brecht, este equipo también está compuesto por investigadores, analistas financieros y técnicos forenses. El equipo de litigación está conformado por Laura María Guerrero Pelletier, actual titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Narciso Escaño Martínez, Procurador General de Corte, adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Francisco José Polanco Ureña, Procurador General de la Corte de Apelación, adscrito a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, doctor en Derecho, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el año 1989. Wilson Manuel Camacho Peralta, Procurador General de Corte de Apelación, director de la Unidad de Análisis de Criminalidad, Milciades Guzmán Leonardo, Procurador Fiscal en Casos Mayores de la Fiscalía del Distrito Nacional, Joel Antonio López Gómez, Procurador Fiscal titular del Distrito Judicial de Monseñor Noel Bonao, Carmen Díaz Emésquita, Procuradora General Adjunta del Procurador General, egresada de la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Luis Alberto González Reyes, Procurador Fiscal del Distrito Nacional, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Tecnológica de Santiago, donde obtuvo el título de Licenciado de Derecho en 1991. Los nuevos integrantes son Rosalba Ramos Castillo, Procuradora Fiscal titular de Santo Domingo Oeste, Ángel Darío Tejeda Faval, Procurador Fiscal especialista en Litigación Penal Estratégica con 14 años en el Ministerio Público, José Miguel Marmolejos Vallejo, Procurador adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Grimaldi Oviedo Merán, ex Procuradora Fiscal adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Berta Margarita Cabrera Pérez, Procuradora General de la Corte adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Isis de la Cruz, Procuradora Fiscal adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, Y Yacin Alcántara Ciprián es procuradora fiscal adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución Administrativa. Es egresada de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Silvania Lima, CDN